El podenco es una de las razas más comunes entre nuestras familias y en este vídeo vamos a conocer sus características y cuáles son sus mejores cuidados. Nombre, podenco. Origen, España. Esperanza de vida, entre los 12 y los 14 años. Color, tonos miel y avellana. Pelo, corto y liso. Tamaño, mediano. Altura, entre 42 y 53 centímetros. Peso, entre 13 y 22 kilos. Temperamento, es equilibrado, tímido, activo, inteligente. Necesidades, tiene que hacer mucho ejercicio y tiene que tener mucha estimulación mental. ¿Y de dónde proviene el podenco? La historia de esta raza del podenco se remonta muchos años atrás y es que este perro, por su fisionomía, destila un aire egipcio. Y es que esta raza desciende de perros egipcios que llegaron a tierras españolas hace más de 3.000 años. Dentro de las razas del podenco podemos distinguir entre el podenco ibicenco, el podenco español o en el caso de Iniza, el podenco andaluz. Y es que a pesar de la antigüedad de esta raza, no fue reconocida como tal en la Real Sociedad Canina de España hasta el año 92. En cuanto al carácter del podenco y su comportamiento, tenemos que decir que es una raza muy noble, muy activa y sobre todo tiene un instinto de cazador, por lo que siempre verás que están a alerta. Por lo general suelen ser una raza muy inteligente, muy sociable y muy cariñosa. Por lo tanto será el perfecto compañero para nuestra familia y además se llevan súper bien con los niños. Para cuidar correctamente a un podenco tienes que tener en cuenta que es un perro muy activo y va a necesitar diariamente hacer mucho ejercicio. Por lo tanto tendrás que sacarle como mínimo tres veces al día para que pueda estirar las patas y así hacer ejercicio tanto físicamente como mentalmente. Además es una raza que le encanta obedecer, por lo que podrás enseñarle órdenes básicas y hacer ejercicios de entrenamiento. Mira Niza, toma, muy bien. Para estimular la mente de tu podenco puedes utilizar este tipo de juguete donde puedes introducir un snack en su interior y hacer también juegos de inteligencia donde podrás guardar el snack y él los tendrá que buscar. Para mantener el pelo de tu podenco fuerte y brillante debes cepillarle semanalmente con un cepillo de pelo duro y cuando sea época de muda de pelo tendrás que hacerlo diariamente. No existe una regla estricta en cuanto al número de veces que tenemos que bañar a nuestro podenco durante el año siendo entre dos o tres lo recomendable pero siempre tienes que fijarte lo sucio que está. En cuanto a la alimentación de tu podenco tienes que tener en cuenta que es un perro muy activo y va a hacer mucho ejercicio por eso vas a elegir una dieta que sea equilibrada y rica en nutrientes para que pueda crecer sano y fuerte y siempre adecuando su nutrición a la diferente etapa de su vida pasando de pupi adulto a senior.